Un total de cinco presidentes municipales, entre activos, con licencia y encargados de despacho, han sido asesinados en lo que va de la administración de Silvano Aureoles. Estados Unidos enfrenta el segundo mayor brote de sarampión en casi dos décadas, tras registrar 71 nuevos casos la semana pasada, informaron las autoridades sanitarias. Ante el creciente flujo migratorio en el país, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a los centroamericanos y ciudadanos de otras naciones a respetar las leyes y autoridades mexicanas, así como a aceptar su registro como precondición para decidir su calidad de estancia en México. En 2019, de la población alfabeta de 18 años y más, 42.2% declaró leer al menos un libro en los últimos 12 meses, porcentaje menor al 50.2% observado en 2015, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con motivo del Día Internacional del Libro. La escritura uruguaya Ida Vitale recibió este martes el Premio de Literatura Miguel de Cervantes 2018, máximo galardón de las letras en español. Diego Lainez y José Juan Macías encabezan la lista de convocados de la Selección Nacional de México Sub-20, que disputará la Copa del Mundo de la categoría Polonia 2019. La Cineteca Nacional será la sede de la sextuagésima primera entrega del Premio Ariel, el próximo 24 de junio, informó el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Ernesto Contreras. Notimex. Comunicación global.